Hoy es tan corto el atardecer Ese beso en tu portal Ya no es como el de ayer Hoy no te diré hasta mañana No sé cuánto estaré perdido en tu mirada No, ya sé que no es tan fácil Como tenía en el pensamiento De cuando llegara ese momento Sí, también yo estoy disimulando Sufrido y voy tranquilizando El tiempo que aún nos queda Vivamos locos y fuertes Los dos cogidos de la mano Por las calles Te regalamos unos mil pesos En cada rincón Te quiero así Sí, tan como eres Para mí Uh, los dos cogidos de la mano Por las calles Y regalamos unos mil pesos En cada rincón Te quiero así Sí, tan como eres Para mí No piensas más Que yo sea Que yo sea tu dueño Intentaré Parar la vida un instante Cuando esté contigo Si puedo Pero ya ve Al amanecer No nos daremos en cuenta Pero en cada beso Pondremos la vida Daremos el resto No Uh, uh, uh Uh, uh Yeah Coge mi mano así Sin miedo Salve y no mires al suelo Es tiempo Es tiempo que aún nos queda Vívámoslo como si fuera eterno Uh, uh Los dos cogidos de la mano Por las calles Y regalamos unos mil pesos En cada rincón Te quiero así Sí, tan como eres Para mí Para mí Uh, uh Los cogidos de la mano Por las calles Y regalamos unos mil pesos En cada rincón Te quiero así